Hola, mi nombre es Angélica Resquín, tengo 48 años y hace muchos años atrás ya venía anteriormente en otro grupo y ahora en este grupo que estoy en alfabetización hace, desde marzo estoy, hace 7 meses y me gustó, me gusta mucho porque después de mucho tiempo retomar otra vez la materia, las clases, para mí es una experiencia muy buena y es todo para que yo pueda terminar la secundaria, quiero terminar y para poder tener un poquito más de progreso para mi futuro, para el día de mañana y por otra parte orientación me ayuda mucho porque me ayuda con mis hijas, como tengo que educarla, como tengo que guiarla, con mi matrimonio, con mi marido, muchas veces tengo discusiones con él pero entonces eso me ayuda para poder, como decir, para poder salir adelante de los problemas. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Que me gusta mucho y me siento muy conforme, estoy muy feliz y no veo la hora cada vez que son los días que tengo que venir, trabajo todos los días y salgo corriendo de mi trabajo para poder estar antes de que comience la clase, en orientación, siempre fui la primera en estar acá. Y bueno, nada, es todo, ¿qué más puedo decir? Me ayuda mucho, la verdad, desde que estoy acá he salido de muchos problemas que pude encontrar soluciones a mis problemas. Gracias. Gracias.